Suave melodía Que se arrastra por la casa Me hace saber Que no estoy aquí Y no regresaré Crises que empapan las paredes De olvido y algo más Luces se encienden En esa oscuridad Aurora enfurecida Que me envuelve en todo el chino Me estremece Un tercer cielo Aquí yo puedo ver Elevas mis sentidos Cuerpo, alma, un destino Viviré Corazones Desansiados Que ya no tienen sed Conocí razones aparentes Hoy mi mente se siente bien Es como un sueño Del que no despertaré Mi alma elevada por las nubes Y más alto subiré Encuentro anhelado El que hoy tendré El que hoy tendré Elevas mis sentidos Elevas mis sentidos Cuerpo, alma, un destino Viviré Corazones Desansiados Que ya no tienen sed 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 Que ya no tienen sed